Música Bienvenidos amigos del Gambito del Rey Vamos a estudiar en esta lección El Gambito Salvio También puede considerarse un Gambito marginal Y hay que jugarlo con prudencia Hoy en día está demostrado que es completamente inferior E4 E5 F4 E por F4 Caballo F3 G5 Alfil C4 G4 Caballo E5 En la lección del Gambito Loggi Me parece que me equivoqué Y dije que esto era el Gambito Mucio Pero en realidad Esto es el Gambito Salvio Perdón Con estas jugadas queda planteado el Gambito Salvio Aquí sigue sistemáticamente Dama H4 Jaque Rey F1 Y se presentan dos opciones para el negro Caballo H6 O sacar el otro caballo C6 No hay consenso teórico sobre la jugada Caballo C6 Que según algunos analistas merece un signo de admiración Mientras que otros no son tan optimistas Veámoslo Veámoslo Y usted elija su propio criterio Después de caballo C6 Puede seguir Alfil por F7 Jaque Sería erróneo capturar de caballo Por la siguiente línea Caballo por F7 Alfil C5 Dama E1 G3 Caballo por H8 Alfil F2 Dama D1 Caballo F6 Alfil E2 D6 C3 Alfil G4 H3 Caballo E5 Caballo E5 D4 D4 F3 Alfil por F3 Caballo por F3 G por F3 G2 Jaque Rey E2 Y alfil por F3 Ganando Por tanto aquí Por tanto aquí Capturamos F7 F7 con el alfil Alfil por F7 Rey E7 Caballo por C6 D por C6 D por C6 Alfil C4 Caballo F6 D3 Caballo H5 Dama E1 G3 G3 Caballo D2 Con una posición difícil de evaluar Vista la jugada caballo C6 Vamos a ver el otro salto de caballo Que es la jugada principal Que es la jugada principal en esta línea En esta variante Caballo H6 Aquí sigue D4 Y el negro probablemente Jugará F3 Esquivando la amenaza Alfil por F4 Sin embargo Hay que tener En cuenta Otra alternativa para el negro Que es D6 Entonces ocurriría caballo D3 Después de esta intermedia Jugamos F3 G3 Dama E7 Caballo C3 Alfil E6 Alfil B3 Alfil G7 Alfil E3 Alfil por B3 A por B3 C6 Dama D2 Caballo G8 Stainitz-Andersen Stainitz-Andersen Londres 1866 Décima partida del match Con una posición complicada A partir de D4 A partir de D4 Vamos a seguir Con la jugada F3 Omitiendo D6 Si F3 Si F3 Jugará el blanco Caballo C3 De nuevo Aquí es posible Aquí es posible La jugada D6 Antes de capturar en G2 Si D6 Entonces caballo D3 Ahora capturamos Ahora capturamos Rey por G2 Alfil G7 Caballo F4 Enroque corto Alfil E3 Composición confusa Tendente a la igualdad Andersen-Zuckertort Berlín 1868 Décima partida del match En esta posición Si omitimos D6 Jugamos la línea principal Que es F por G2 Jaque Rey por G2 Dama H3 Jaque Rey F2 Ahora D6 Caballo D5 D por E5 Caballo por C7 Jaque Rey D8 Caballo por A8 Aquí el negro jugará G3 Jaque Aunque existe otra posibilidad Jugada en la partida Por correspondencia Entre Nikolenko Y Tachev En 1973 En lugar de G3 Torre G8 Si torre G8 Dama D3 Ahora G3 En mejores condiciones Jaque H por G3 Caballo G4 Jaque Rey G1 Dama por H1 Jaque Rey por H1 Caballo F2 Jaque Rey G2 Caballo por D3 C por D3 C por D3 Esta variante Que se ofrece En la Eco Se deja sin dictaminar Aquí sin embargo El negro puede continuar Con alfil D6 No valdría E por D4 E por D4 Ya que el blanco Jugaría alfil F4 Y podría salvar Este caballo Por tanto Alfil D6 D por E5 Aquí hay que capturar Precisamente este peón Que es muy buena jugada Alfil por E5 Y continuar con D4 Que también es la mejor Opción aquí Y las negras No pueden tomar en G3 Si torre por G3 Rey F2 Si alfil por G3 Entonces el blanco Respondería Con alfil por F7 En los dos casos El negro quedaría Con dos piezas amenazadas A la vez Y perdería una Vamos a regresar A esta posición Que el blanco Capturó la torre De A8 Habiendo visto La variante Con torre G8 Veamos ahora G3 directamente Hacke Aquí seguiría H por G3 Caballo G4 Hacke Rey F3 Caballo H2 Hacke Y las negras Pueden forzar Tablas por perpetuo Y esto es todo Me despido Con una frase De Rubinstein Uno de los mejores Jugadores De los años 20 No existe Un misterio En 10 asesinatos Como en una partida De ajedrez Hasta la próxima Y gracias por ver Mis videos Dios Adi Un juicio Un nuок Mapata